¿Dónde se cae el show? Por la roca noventa y uno punto siete y tenemos de inmediato contenido que analizar con Junior Heredia y con Mario Herrera. Yo quiero que ustedes escuchen, escuchen esta perla señores, que nos mandó, nos mandó Edwin Cruz y claro que voy a leer esta oferta que nos mandó el catador de San Valentín ahorita después del programa a ver qué me tienen, porque paréntesis, solo que un émolo en tres mil quinientos pesos, Mario, lo compré de una vez el vino, el vino. Sí, un émolo. Sí, tres mil en oferta, sí, yo vi esa oferta en el catador y la compré de una vez, se lo dice, como en los cinzas cuando, cuando hace rapina y vaina. Y por qué tú no me dijiste eso, me voy a sacar en el aire. Me lo tomé con el flaco, me lo tomé ese día. Ah, yo te llamo a ti ese día, charlatán. A mí no. Y me lo tomé con el flaco en The Crime. Miren, parece que The Crime vieron lo que había, porque agarraron el vino y en una parafernalia me lo trajeron. Sí, se me imagina, es esplendorosa. Pero bueno, señores, miren esto, yo quiero que ustedes opinen sobre esto. Yo creo que no todo está perdido, señores. No todo, con una mujer así es que yo me quiero casar. Oye esto, Mario. Oye. Oye. Entendí tu pregunta, pero ¿para qué? ¿Cómo se estudia en un país donde no hay oportunidades? ¿Cómo se va a tener oportunidades donde la mayoría de mujeres lo que están enseñando el culo? Mira cómo yo estoy trabajando esta hora. Mira mi cosa de muebles ahí, mira. Vete a ver cuánto tiempo yo duré aprendiendo haciendo muebles y estudiando, mi amor. Lo que pasa es que la mayoría quiere la vaina así, mira. O yo estoy buenísima, yo no necesito estudiar. O yo estoy buenísima, no necesito trabajar. Y así para la mayoría de ustedes. Hablando de empoderamiento, la mayoría y lo que quieren es un hombre que le mantenga. Y diciendo que son unos perros. Así es que se va a avanzar en este país con ustedes. Si usted no quiere estudiar, no estudie. Si usted no quiere aprender, no aprenda. No es obligado. Si usted se quiere ir del país a trabajar por otro sitio, también se va. Pero no le estén inyectando a la juventud que está creciendo ahora mismo. Diga que no vale la pena estudiar. Porque así como tú duras 10 horas mirando mierda en las redes sociales, tú puedes coger una hora de esa mierda que tú miras y educarte con algo que tú puedas aprender. Pero no. Y todo es culpa del maldito gobierno. Me disculpan por el tema de las palabras oeses, que honestamente. No filtrate. No, no, sí. Responsabilidad mía, mala mía. Ahora, espero que se enfoquen en el mensaje que ella, que ella expresó. Y me quedo en su narrativa con la parte en la cual ella dice, dejen de estarle inyectando a los jóvenes esa idea de que en este país no se puede progresar. Porque incluso siendo eso la realidad, el hecho de que la juventud que viene subiendo se proponga cambiarla, pues hace que en efecto, a mediano plazo, esa realidad deje de ser. Y ahí es donde cobra aún más, digamos, pertinencia cuando ella dice, dejen de estar inyectándole a la juventud la idea de que en este país no se progresa. Mario Herrera. No, mira. Mario Herrera. No, no, no. No, 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 no. O sea, el piso y yo arranca. Dale, dale. Mira. ella habló muy claro a propósito inclusive de lo que estábamos hablando ayer del tema de esta joven de Larimar que yo hago una conexión y te voy a explicar por qué ella está muy atinada muy atinada en lo que está diciendo no solamente en el hecho de que se necesita formarse para poder desarrollarte como individuo sino de la utilización que le están dando nuestros jóvenes al tema de las redes sociales y de la conexión solamente la bien utilizan para el entertainment para el ocio y no se centran se focalizan en la formación en el estudio, yo me acuerdo que en mi tiempo de juventud para yo leerme un libro tenía que coger para la biblioteca nacional y perder ahí, durar 2, 3, 4 horas, el diente de haber metido leyendo a veces en el liceo escaparme en recreo para meterme en la biblioteca del liceo y leerme un libro de a pedacitos cuando ahora yo tengo hoy en día tengo más de 1.500 libros en mi celular entonces esa facilidad que tienen los usuarios los jóvenes de ahora para formarse para desarrollarse en conocimiento la están desaprovechando o dándole prioridad a otras cosas sin embargo esta joven más allá del del hecho de que ella está enfocada de que la formación es importante yo lo que lo veo la veo ella más allá de eso es ubicada en un contexto social que pocas mujeres en la República Dominicana están ubicadas ¿y cuál es ese contexto social Mario? si mira ella señaló ahí de que la joventud de ahora principalmente muchas de las mujeres están enfocadas en la facilidad de que si son buenos si son atractivas si están buenas en términos coloquiales ¿verdad? y me pido una licencia un permiso al animal que no se me ofenda si están buenas ella ya es suficiente ya se graduaron eso es como un título universitario yo estoy buena como yo estoy buena a mí cualquier tipo con cuatro tiene que mantenerme porque yo no lo entrego de gratis ¿verdad? porque estoy buena ¿tú me entiendes? esa es la mentalidad y ella está real hacia esa mentalidad independientemente de la formación ¿verdad? es estar muy ubicada socialmente porque inclusive jóvenes mujeres que estudian que trabajan y que son autosuficientes tienen la concepción de que el novio que tiene con ella tiene que resolverle si no ya no están con él aún formándose aún siendo independiente repite eso repite eso jóvenes mujeres ¿verdad? que de la actualidad aún formándose siendo profesionales estudiando y siendo autosuficientes entienden que con la pareja que estén debes resolverle económicamente si no ellas no están con él una de las cosas que yo también pude ver en este en este video que lo vi ayer que se me no lo pude guardar porque sabes que en TikTok cuando tú lo sueltas se te desaparece es que ella lo que está diciendo ella también hay medios que se han dado la tarea a promover eso a promover de que si tú no estudias que el estudio no es suficiente que la lectura no es necesaria porque por el hecho de tú incurrir utilizando la misma premisa de que en este país no hay oportunidades de preparación y en base a eso no se preparan aparte de que no se preparan no gestionan la preparación por lo menos la asequible a su condición social pero también fomentan el que prepararse es desfasado porque mira como este triunfó mira como este tiró la mochila de sus estudios mientras iba en un vehículo y ahora es un empresario exitoso pretendiendo convertir la excepción en las reglas exacto como que si porque él o ella tuvo éxito entonces todo el mundo ya si se llevan eso todo el mundo va a ser YouTube todo el mundo va a ser pelotero pero la profesión más fácil es cuando se convierten en chapeador o chapeadora entonces esa mentalidad por ejemplo de la sociedad dominicana de las mujeres nuestras jóvenes entender que aunque lo utilicen socialmente porque es una de las vías más fáciles que tienen el tema del chapeo de buscarse un marido que la mantenga un tipo con cuarto da el braguetazo aunque ese es un mecanismo de salir por ejemplo de la mayoría de la pobreza una forma que tiene de escalar socialmente se ha convertido en una cultura entre mujeres de escasos recursos jóvenes buenas mozas ellas que están buenas se ponen a estudiar se meten al gym tú ves que están se mantienen en el gimnasio invierten entonces dice bueno yo no voy a meter en amores con un tipo porque estoy enamorado para que venga a llenarme de baba cuando yo tengo inversión en mí o sea yo pago mi gimnasio yo pago mi ropa buena yo voy al salón yo me puse la teta entonces esto vale dinero entonces yo no voy a venir contigo de gratis porque usted enamorado no 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 tienes que vender un tiquete con cuarto que me resuelva entonces esa mentalidad la inversión si esa mentalidad de cosificación autoinducida que tienen muchas las mujeres dominicanas y lamentablemente nuestras jóvenes es de lo que esta joven reniega que para mí es mucho más importante que el mensaje del que no es o sea que no es menos importante pero para mí es más importante que el del mensaje de la formación para tú desarrollarte porque es verdad que no es necesario tú tener una profesión para tú tener un acceso social es verdad o sea para ti es más preponderante pesa más que ella critique la mentalidad de que a la mujer hay que darle sí o sí exacto sí eso para mí es más importante el tema de que ella siendo mujer tenga la cabeza tan enueblada de usted tan aterrizada de entender la 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 importancia de la independencia económica del hombre no por el hecho de que ella sea autosuficiente repito porque hay mujeres que son autosuficientes y aún así entienden que el hombre tiene que resolver sino del hecho de que ella no se siente como una cosa ella no se siente oye yo no soy especial tampoco soy una cosa que me hace menos especial para que para que un hombre tenga que estar conmigo yo tenga que mantenerme tenga que comprarme tenga que pagarme y eso para según el video ya lo que parece que hace es muebles tapicería tapicería exacto lo que significa que es un trabajo que lleva mucha fuerza y mucha mucha dedicación porque yo conozco muchas mujeres desarrolladas doctoras yo conozco arquitectas yo conozco inclusive empresarios emprendedoras que tienen negocio importante pero en ese sentido que si el novio que se busca no está igual que ella o superior para que le resuelvan que ella tenga su cuarto ellas no hacen coro en ese sentido esos son niveles de profesión en el caso de ella que es un nivel de profesión para aquellas personas que como dicen no ha tenido acceso a una educación un poco más elevada privada vamos a decirlo así ella tapicería en infotec técnico claro técnico y faja o sea ella muestra que aunque no llevando la mentalidad de la persona que ella critica en su comentario si se puede si ahora yo te doy la vuelta al asunto para que tú me entiendas porque yo te dije a ti que es más importante para mí el tema de que ella entienda eso a la crítica per se del tema de la formación porque socialmente hablando en términos de aplicación de política pública para el empleo verdad y el desarrollo de una sociedad no es no es suficiente con el hecho de que tú te formes en esta sociedad aquí en la ruta americana el hecho de que tú seas abogado que tú seas doctor conchando claro eso no te asegura a ti que tú vas a ascender económicamente yo conozco abogados doctores conchando como tú dices verdad eso no te lo asegura entonces en el tema social de políticas públicas es una complementación estado sociedad privada para la generación de empleo más que el tema de la formación tú me entiendes porque en una sociedad por ejemplo de pobreza un joven que no puede porque económicamente no soporta estudiar por 8 años él necesita obtener un conocimiento en 3 o en 2 y ahí viene la formación técnica focalizada para que él pueda emplearse en un oficio y de eso ganarse la vida a muchos una fémina sumisa le es incentivo para otros ministerios pero hay otros hombres en los cuales se dan esos mismos efectos pero con una fémina en verdad empoderada pero empoderada en función de la independencia que ella describe es decir una mujer que toma iniciativas y que en efecto no depende de un hombre para eso que sea que sea que sea que sea que sea Gracias por ver el video.